A ver, lo funaron por ser hombre y no se va a reconocer el turquesa del azul claro, ¿ok? ¡Ay, no! Vi que Dai volvió a criticar ReZero. Dai, usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende, ¿verdad? Dai, no critique ReZero, por favor. Por favor. Basta, Dai. Basta. Después sufro yo. Después sufro yo. Detalle y precio de esta toalla azul claro. Igual, no es por ser trolo ni nada, pero claramente esto es turquesa. Esto es turquesa. Buen momo. Azul claro. No le veo el azul claro. ¿Dónde fue esto? Super Amarillo, ¿dónde fue esto? Da la cara. Da la cara. Da la cara. ¿Por qué sos VIP acá? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue esto? En el canal de Kaito. Me robaste a mi amigo y le diste mis beats. Hola, Nelly. Qué traidor de mierda. Qué traidor de mierda. Les pregunto algo. ¿Mañana les gustaría un Radio Gible? ¿Mañana les gustaría? Pero tienen que hacerme sentir arropado. Tengo que sentirme querido. Arropado. Que ustedes me quieren. Que ustedes me apoyan. Que ustedes se mueren por mí. Tengo que sentirme así. No. ¿Cómo te pueden gustar unos señores mayores? Hoy estaba en el Cala Radio de Ilu. Siempre me paso por los directos de Ilu. Siempre me paso. A veces tiro unos beats ahí. Es que tiene mucho carisma para comentar. Después si te tengo que decir. Uno. Escala. Y después hay una chica que se llama Oli Sofi. La rompe toda, Oli Sofi. La rompe toda. La rompe toda. La rompe toda, Oli Sofi. Puedo decir que ninguna mujer hace las cosas bien porque sos simple. No, no empiecen con Oli Sofi y Hikego. No. No, las dos son crack. Basta. Vittari. Por favor, Vittari. Vamos a comportarnos, Vittari. Vamos a comportarnos. Para pedir perdón tenés que tirar 10.000 beats. ¿Te imaginas? Ouch. Yo quiero un esposo como ellos. Léeme. Porfa. Sé que te vale 500 kilos de verga. Pero tengo un problema. Quiero hablar de progres extremistas. Con progres no extremistas. Y estoy en un grupo de progres de Facebook. Y no me aceptan las publicaciones de progres extremistas. Y me metí en otro grupo que habla de progres extremistas. Pero son muy antiproles. Literalmente dijeron que ser gay es antinatural. ¿Qué? ¿Qué? Los hombres cumplen 4 años y basan toda su personalidad en una de estas cosas. Yo quería ser astronauta. Fuerte abrazo, Rey. Mucho ánimo. Bien dicho, Tetón. No, hijos de puta que son. Son malos. No. Soy fea. Foto de ella. Mentira. Es hermosa. Soy tu simp. Ignora la publicación. True. 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 Martín, abrí la puerta. Chupapija. ¿Qué? Progre posteo. Soy tu simp. Somos. Seamos chats juntos. Es que tu gold, tu gold. Siempre eres la mejor. Hanel Bronson, si me rechazas, no le sabes mi número. Patiemos progrese. Yo no. Yo. Bo. Bo. ¿Qué es esto? 23 de abril del 2020. ¿Qué clase de escoria sube el video incompleto? Amor propio. Perdón. ¿Qué haces Kishimoto? Amigo, te dibujas solo. ¿Lo haces con la peronga? Te da razón ante pelotudo. ¿Qué haces Kishimoto? ¿Qué? ¿Qué? La Copa Pistón. Mario Castañeda después de saludar a un fan de Dragon Ball que cruzó la calle. Se fue sin pagar. No, no, Mario. Amigo, ¿vieron esos famosos que te cobran como 50 dólares saludarte? Pará, amigo. Está todo bien, pero no vas a cobrar 50 dólares por... Yo cuando me piden Gible, saludame en audio, les mando por WhatsApp un saludo. Es mi cumple, saludame. No sé qué, te mando. Pero, tanto así, boludo. No, yo no cobro. Si es tu cumpleaños, te saludo gratis. ¿Qué tatuaje poronga? ¿Cómo supiste que me quiero tatuar? ¿Se acuerdan de este de Acapulco Shore? Feo como pisar mierda descalza en el pibe. Pero cogía de una forma. Era un prota seinen. Un prota seinen. ¡Vamos! Vamos, hazme tuya. Espera, tengo que darle unos bichos. Una suba al admin para su casa en Miami. ¡Vamos! ¡Esto es solo mío! ¡Esto es solo mío, carajo! ¡Vamos! 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 El sexo puede esperar. ¿Por qué, chiquita? Dime qué te hicieron. Dime qué te hicieron. Que ahorita mismo yo por ti pico mato y descuartizo al hijo de su puta madre que se quiera pasar de verga. Le mando todo a mi grupo de sicarios. Que no se sientan bien verga contigo, mi amor. ¡Opa! El verdadero simp. El verdadero simp. Igual esto está bien. 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 ¿Cómo vas a hacer llorar a una mujer? El que hace llorar a una mujer es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Niño, truco. Niño, truco. Niño, truco. Dale a like si le gusta esto. O manito para arriba. Si le gusta. ¿Qué? O manito. Y mandó esta. Dale like y mandaba para abajo. Está loco el niño, truco. ¿Por qué? Amigos, re turbio. Lo vemos re turbio. Esta se ve re turbia. Esta se ve turbísima. Esta es la turbia definitiva. Esta es media turbia, pero tampoco es tan turbia. Parecemos el de Wolf Street Wolverine. Espero que te hayan pagado bien para hacer esto, wey. Si no. No. No, me volví a jugar de LOL. No, no, no. Yo no quería jugar LOL. Yo no quería jugar LOL. No. Paint of Beauty instalas el LOL. Amigo, qué turbio. Bels, parecemos re turbios. Si tuviéramos un hijo, Bels, mirá cómo saldría. Mirá cómo saldría. No, por eso nunca tenemos que tener ningún contacto con Bels. No, mirá lo que saldría. Saldría re Bobby, boludo. Parece Lucas Ocampo. No, a ver, tengo que contarlo. Lucas Ocampo es nuestro hijo con Bels.